En este video te enseñaré a usar tu cuenta institucional para utilizar Google Meet y poder utilizar todas las aplicaciones de G Suite. Para los usuarios de G Suite que usan Meet con una cuenta de trabajo o institución educativa, primero da clic y accede al menú de usuario de Google. Dos, da clic en agregar una cuenta de usuario de Google. Tres, da clic en usar otra cuenta. Cuatro, escribe tu cuenta de G Suite. Este es un ejemplo, arroba, edomex, nueva escuela, MX. Cinco, escribe la contraseña de G Suite. Seis, en caso de que te pida crear una contraseña segura, cámbiala con una que no olvides. Puedes usar letras, números y algunos símbolos. Siete, da clic en el waffle de aplicaciones de Google. Ocho, busca el icono de Meet y dar clic sobre él. Nueve, revisa que estás usando Meet con tu cuenta institucional. En caso contrario, da clic en el menú de cuentas de Google. Ahora solo elige tu cuenta institucional y listo. Estás en Meet de G Suite Essentials. Diez, para unirte a una reunión escribe el código que te envió el administrador de la videoconferencia. O, para crear una nueva reunión deja el campo en blanco. Y listo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.